¿Sabías que el bambú es más fuerte que el acero? Entre las múltiples ventajas ambientales que implica el aprovechamiento de los bambúes, destaca su papel fundamental en las construcciones sostenibles. Utilizar el bambú en la arquitectura puede aportar múltiples beneficios, sobre todo desde una perspectiva medioambiental, sin perder las capacidades de un material resistente y económicamente viable. Y es aquí en donde entramos las mujeres. Sí, como lo oyes, las mujeres. Y es que el programa de agua potable y saneamiento para las comunidades dispersas de Porto Viejo, en acuerdo con INVAR, hizo realidad la implementación de la escuela-taller para la construcción sostenible con bambú. La escuela cuenta con alrededor de 86 participantes, de los cuales 14 son mujeres, es decir, que el 21% es mano de obra femenina, recalcando que desarrollar técnicas que impliquen el uso del bambú es una excelente manera de ayudar a reducir la pobreza, aumentar las oportunidades económicas para hombres y mujeres y luchar contra el desempleo. Soy Wendy Vera García y te mostraré alguno de sus rostros en este video. Soy Laura Valdés de la parroquia San Plácido, estudiante de la escuela-taller-construcciones con bambú. La verdad, para mí esta ha sido una experiencia y lo es maravillosa e única. Hemos aprendido el preservado, los cortes. La verdad que les animo a muchas mujeres que vean que sí es posible, sí es posible realizar las tareas conjuntamente, hombres y mujeres. Mi perspectiva desde esta escuela es que es muy importante la integración de las mujeres en el trabajo que desde hace mucho es especialmente para hombres. Cuando no es así, eso es debido a la sociedad y al pensamiento que se ha llevado a cabo. Incluir y motivar nosotras y el personal que está aquí trabajando, compañeros con nosotros, a quienes quieran ser parte de estos proyectos o actividades que se han desempeñado para hombres, pues que no lo vean así y vean más bien una oportunidad de sobresalir, porque muchos somos capaces de hacer lo que queramos hacer y también en este tipo de actividades. Me parece que no me impide la edad, estoy con las ganas, la fuerza y la actitud de seguir adelante, de aprender que para eso estamos o estoy, para poder aprender cada día más. Yo creo que no hay un límite para aprender, uno cada día va aprendiendo nuevas metas, con los compañeros, los maestros, en fin, me siento muy bien y satisfecho. Vengo de la provincia de Juralda, participo en la Escuela Taller de Manalí, con gusto participar en esta experiencia, rompiendo barreras, que no solamente los hombres pueden participar en construcciones de bambú. Este proceso está marcando un precedente importante para las mujeres y para las parroquias rurales de Puerto Viejo, porque por primera vez nos estamos insertando en procesos de tecnificación que tradicionalmente han sido asumidos como masculinos. Por eso, es importante reconocer su valor al asumir nuevos desafíos y atreverse a replantear los roles que salen impuestos socialmente a las mujeres.